Buenos días, una disculpa del retraso aquí para la inauguración, estábamos en un evento aquí con el director general en las instalaciones del mismo instituto. El doctor Kersenovich está muy interesado en que estos eventos se estén realizando continuamente porque tiene todo un programa de innovación y desarrollo con un enfoque para generar y dar una pauta en las actividades y en el quehacer del instituto cuidando muy bien su misión. A todos les agradezco el interés que tienen por que esta área de la medicina y su conjunto se vaya desarrollando. De igual manera tenemos una conexión simultánea, hay gente en diferentes partes que tienen este interés y se han acercado para seguir fomentando el desarrollo de esta nueva área de la medicina. Diego Castañeda, por ejemplo, que está en Austria en este momento, me mandaba algunos mensajes de el interés que tiene. Él está desarrollando un postdoctorado en biofabricación, tiene una maestría que la estuvo realizando en Holanda igual y algunas otras personas que también recibí información están conectados desde Londres y algunos otros aquí en el país. Entonces, consideramos que este segundo evento con el entusiasmo de Esteban rinde frutos porque en el mismo departamento de cirugía general, en la asociación del área, en la misma división de cirugía general, extendido hacia el departamento de trasplantes, el servicio de cirugía vascular y cirugía experimental, nos ha generado una inquietud y entusiasmo por crear nuestro laboratorio de biomateriales con la combinación de impresión 3D. Y para esto le he pedido a nuestro director de cirugía, el doctor Miguel Ángel Mercado, nos puede dar un mensaje con su perspectiva como director y nos inaugure formalmente este curso en el que promete mucho a lo largo del día. Doctor Miguel Mercado. Muy buenos días. Todo el mundo destina a decir que no viene preparado y pues yo tampoco venía preparado. Yo estaba, de hecho estamos Carlos y yo en un, aquí en el mismo instituto, en un taller de planeación estratégica que empezó muy temprano y entre diálogos ahí para hacer misiones y visiones. Carlos me dijo que si lo acompañaba, yo pensé que nada más a servirnos un café y luego me trajo aquí y ya me vino contando. Pero yo desde que vi la difusión de este curso y de lo que me ha platicado de la biofabricación y medicina regenerativa, yo lo había oído como una cuestión totalmente de ciencia ficción. Y yo decía, bueno, esto es totalmente fuera de circunstancias, es de países más que desarrollados. Pero siempre vi a Carlos y todo su grupo con un interés extraordinario en hacer esto y esto a mí me llena de gusto y de orgullo que su servicio, el servicio de cirugía vascular, que ha tenido un desarrollo académico muy importante con residentes, en investigación, con publicaciones, aquí saluda la doctora Anaya, que ha sido un gran colaborador de Carlos en esta área. Pero esto de la biofabricación a mí se me hace una cosa extraordinaria que Carlos la tenga y el verla ya plasmada en un curso que uno piensa que hay poca gente en México que está haciendo esto. Y qué gusto me da ver este auditorio prácticamente lleno de gente interesada en esta área y que además sé que se está transmitiendo a otros sitios. No me queda más que desearles muchísimo éxito en este curso. A Carlos Hinojosa mi reconocimiento por su gran trabajo y su gran labor en el servicio de cirugía vascular. Y estoy seguro que este será el primero de muchos cursos que con el entusiasmo y capacidad de Carlos se podrán lograr en el futuro. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen curso. Gracias. Gracias.